Vale, entonces te pido que te sientes con la espalda lo más recta posible, que relajes las tensiones, que relajes los hombros, los brazos, las piernas, que abras el pecho, que recojas ligeramente la barbilla para estirar la zona de las cervicales, relajando la cabeza y la mandíbula. Lleva la punta de la lengua a tocar detrás de los incisivos y ligeramente el paladar superior. Cierra los ojos, conéctate con el punto del entrecejo, inhala por la nariz, lento y profundo, inhala, exhala, lento y profundo. Al inhalar, inflas el abdomen, al exhalar lo desinflas. Estira bien tu columna y visualiza también toda tu columna como ese centro de poder que es, desde tu coxis hasta la zona de la base del cráneo y siente también el enraizamiento desde la zona del coxis con la tierra y a través de la coronilla en tu cabeza, como si un hilo tirase de ella, siente también la conexión con el cielo. Así como una antena entre cielo y tierra, abre bien las piernas, apoya bien las plantas de los pies en el suelo, conectando ahí con la tierra. Inhala, inhala, exhala, con los ojos cerrados. Y te voy a pedir que realices un ejercicio de visualización. Al inhalar vas a retener la respiración unos segundos mientras visualizas como si subiesen por toda tu columna los colores del arco iris como simbolizando los chakras. Entonces, lo voy a explicar primero. Inhalas, retienes y visualizas el color rojo en la base del coxis conectado con la tierra. A continuación, el color naranja, el color amarillo, el color verde en la zona del corazón, el color azul en la zona de la garganta, el color amarillo, el color amarillo en la zona del entrecejo, hasta el color violeta arriba en la coronilla. Eso mientras retienes la respiración. Y luego exhalas y dejas que todos los colores se vayan disolviendo. Lo voy a volver a repetir. Inhalas, retienes la respiración y visualizas esta escalera de colores que sube por la energía de tus chakras, por tu columna, desde la base rojo, pasando segundo chakra naranja, tercer chakra texo solar amarillo, centro del corazón verde, garganta azul, entrecejo, tercer ojo índigo, hasta la coronilla azul, o sea, perdón, violeta. Y luego al exhalar, dejas que se disuelva. Continúa inhalando, retén y haz ese paseo por los colores del arcoiris en tu columna y tus chakras rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Y al exhalar por la nariz, dejas que se disuelva. Repetimos una vez más. Y ahora vas a llevar tu palma de la mano izquierda al centro del corazón y la palma de la mano derecha sobre la mano izquierda, conectando ahí con Anahata al centro del corazón. Inhala, exhala de nuevo. Y mantente ahí vibrando con esa conexión, con tu ser, con ese corazón vibrante que desde ahí vas a compartir a continuación con tus compañeros, compañeras, con quien te toque hacer los ejercicios o charlar. Respira lento y profundo, conectada con el corazón. Unos minutitos. Si quieres cambiar el mundo, ámate. Ámate de verdad. Y deja que el amor te cambie, aceptándote sin juicios ni condiciones. Disolviendo tus miedos, tus dudas, tus falsas creencias e identidades. Abraza tu sombra y camina con ella. Ámate hasta desaparecer en el éxtasis y gozo infinitos de tu verdadera esencia. Si quieres amarte realmente, hazlo ahora. Cambia tu mundo amándote. Conoce tu propia naturaleza y valora lo que puedes aportar al resto de seres. Entrégate a la experiencia y vínculate a la tierra para fortalecer tus raíces. Expande tu consciencia al cosmos y eleva tu energía. Ríndete al momento y confía. Reconoce tu humanidad y tu divinidad. Eres belleza. Eres imprescindible en tu vida. Ama cada célula, cada detalle de tu cuerpo, porque es el vehículo sagrado que te lleva por este camino de aprendizaje. Ama tu gran espíritu, porque es el aliento divino que inspira tus pasos. Ama tu mente y su capacidad creadora, porque con su alianza proyectarás tus sueños y los harás realidad. Si quieres cambiar el mundo, ámate. Ámate de verdad y ama a los demás. Respeta las diferencias e incorpóralas en lugar de rechazarlas. Esto nos hace más grandes, más amorosas y fuertes. Ama en libertad, consciente. Ama todo lo que te rodea sin reservas, con todo tu ser. Ama aquí y ahora, sin expectativas, sin esperar recompensas. Amate hasta desaparecer en el éxtasis y gozo infinitos de la entrega total. Inhala. Exhala y eleva tus brazos y sacúdelos fuerte. Sacude la cabeza. Y sacude toda esta energía para repartirla por toda tu sala, tu habitación, por todo el mundo. Que llegue a donde tenga que llegar. Y bueno, ya paso la palabra, creo que era a Carolina, me parece, si no me equivoco. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Anu. Gracias, Anu, por ese momento. Gracias por compartirte con nosotros. Y por ese viaje de amor en que fuimos llevados. Entonces, ahora que ya estamos todos conectados con el, desde el silencio, con el amor, el amor hacia nosotros y hacia todos los demás. Bienvenidos todos a estos momentos de presencia que vamos a compartir juntos. Así es la vida, ciclos dentro de ciclos, giros dentro de giros. No es ni un cierre, no es ni un inicio o es las dos cosas también. Queríamos partir con esta frase. Estamos aquí todos presentes debido a que es el cierre público y abierto del proceso y el viaje incubar. que hemos hecho desde mayo junto a este querido grupo, donde ha sido un viaje transformador para todos quienes hemos participado de él. Y este es un inicio, un cierre y solo una curva en nuestros nuevos encuentros venideros. Entonces, les queríamos contar un poco qué es incubar y toda historia parte con había una vez. Aquella frase poderosa de cómo parten todos los cuentos y todo el poder que trae el soñar, el atrevernos a soñar. Y todo se inició cuando había una vez una chilena que cruzó hasta Nueva Zelanda, se trajo al gringo y llegaron al manzano soñando la vida que sí querían, soñando y conectando con el futuro que querían concretar y co-crear en esta tierra. Entonces, con esta padreja que se empoderó, se atrevió a soñar, estamos después de 12 años reunidos aquí, seguimos haciendo cursos transformadores, pero también honrando esas decisiones y esa valentía de elegir co-construir una nueva realidad y en el poder creativo que tenemos cada uno de nosotros. Así que esperamos también que vengan muchos a día una vez en sus proyectos y sabemos que cada uno de ustedes va a iniciar y va a empezar a pincelar grandes sueños que tienen en la mente. Y esperamos también ser parte de estos sueños, co-crearlos con ustedes. Este fue el primer curso de diseño de permacultura en el manzano en el 2008, donde yo llegué a tomar el curso y ahí empieza a co-crearse esta idea, a transformarse, a sumarse con otras personas. Fue una experiencia de dos semanas muy transformadoras que nos tienen hasta el día de hoy en sintonía y en sincronía con la vida que sí queremos manifestar en nuestro querido planeta Tierra. Aquí hay imágenes del manzano y como hemos visto cómo avanza el tiempo, han crecido muchos cultivos, muchas semillas, muchos niños, muchas hortalizas, muchas casas y muchos sueños que hemos construido en conjunto. Así que estas son imágenes que nos pueden inspirar a que también todo partió en nuestros corazones, en una idea y que ahora ya están plasmados en la realidad, transformando la vida de nosotros y de todos quienes se suman a estas comunidades de aprendizaje vivas. Entonces, ¿por qué estamos acá? Aquí le voy a dar el paso de voz al Ronnie para que nos siga contando esta gran historia, este cuento que estamos construyendo entre todos. ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas las fotos! ¡Qué increíbles! ¡Qué increíbles los cambios! ¡Y qué increíbles lo bonito de volver a pasar por el corazón tantas cosas! Tú llegaste súper temprano, caro, a este ecosistema. ¿Cuánto rato tenemos para esta historia, caro? Unos 5 o 10 o 7 minutitos, más o menos. Ya, vale. Para que todos se enteren. Sí, así como la caro llegó al 2008, ¿no? 2009, 2008. Sí, yo pasé por ahí el 2010 y fue muy como relevante para mí, para mi vida y la de mi familia pasar por el Manzano en el 2010 y pasar el terremoto en el Manzano. Y lo que fuimos viendo, o sea, el terremoto en realidad me cambió tan profundamente que me hizo volver una y otra vez al Manzano y acercarme a esta familia maravillosa que son Griffin, la Javi y los niños. Y nada, y en el 2012 lo que ocurrió fue que nos preguntamos, bueno, ¿cómo poder darle continuidad a los procesos de aprendizaje? ¿Cómo poder acompañar más a la gente que pasaba por el Manzano? Porque todos se iban con preguntas y bueno, ¿y ahora cómo seguimos, no? Dado los procesos de cambio profundo que muchas veces implican un estado de soledad, ¿no? Un estado de soledad que es como el regalo de la transformación y el cambio. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaría si diseñábamos un proceso para poder darle continuidad a estos aprendizajes? Y así nació la idea del Incubar. Y ahí podemos cambiar, cariño. Y entonces el 2013 hicimos el primer prototipo del Incubar. ¿Puedes avanzar? No me quiere cambiar esto. Quiere quedarse en el 2012. Quiere quedarse en el 2012, a ver qué está pasando. Pero mientras tú avanzas, yo voy a seguir compartiendo porque en esa primera versión, que fue el verano del 2013, pasaron un millón de cosas y aprendimos muchas cosas nuevas, en realidad. Una de ellas era que los contextos y los proyectos y las organizaciones se estaban poniendo cada vez más volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Y este concepto, esta realidad de cambio, genera una brecha entre esa velocidad de cambio y la capacidad humana para poder enfrentar esos cambios y esa complejidad. Entonces aprendimos que los contextos eran cada vez más complejos por un lado y hicimos sentido de esa brecha entre la complejidad de los contextos y las organizaciones, existiendo seres humanos cada vez también más o quizás menos adaptados a esa velocidad de cambio. Entonces hicimos sentido de que quizás una incubadora de proyectos regenerativos podía hacer sentido para poder resignificar, y por eso ponemos este circulito entre hacer sentido y construir significado, porque partió entonces una reflexión profunda entre el proceso de hacer sentido colectivo y el significado que necesitamos producir para poder avanzar en la realización de proyectos regenerativos. Vamos a la siguiente. Entonces, el prototipo fue el 2013 y el 2014, nos dimos cuenta de muchas cosas también, pero pasó algo muy curioso en el 2014 porque nos dimos cuenta que la incubación no solamente se producía en los proyectos, sino que también en las personas. Y mucha gente salieron de ese verano diciendo, chuta, me siento incubado. Fue como un nuevo verbo que descubrimos y eso generó que no solamente que muchos emprendedores se fueron incubados a ellos mismos, sino que vimos que el fenómeno de la regeneración se producía a niveles individuales de proyectos colectivos y ecosistémicos, lo que generó ese metamarco que aparece dibujado ahí abajo con el que trabajamos desde ese momento. Hicimos sentido entonces colectivo como de un nuevo modelo para poder trabajar en estas múltiples dimensiones de la experiencia. Luego llegó el 2015 y 16, se unieron la Carito y la Fran activamente en el proceso y lo que ocurrió ahí fue estos cuatro puntos que nos encontramos muy centrales de compartir, que encontramos que algunos procesos humanos son profundamente transformativos. Veníamos trabajando ya en las dimensiones de la transformación desde la acción, pero el proceso de transformación profunda que experimentamos dentro de contextos de este tipo nos dimos cuenta que era muy relevante. Nos dimos cuenta también de que la relevancia de los campos sociales de confianza hacen que la colaboración emerja en un proceso profundo y en un proceso también de compromiso, no solamente con los equipos, sino que también con los proyectos. Otro tema fue que el nivel paradigmático desde la perspectiva del aprendizaje era muy clave y en el fondo fuimos descubriendo y evidenciando que mientras más se trabajara a un nivel paradigmático, más profunda era la transformación en los seres humanos. Y por lo tanto eso hace que la aproximación desde la mirada sistémica de la vida pasó a ser tremendamente relevante. Vamos a la siguiente. Y de ahí, los siguientes años fueron años muy interesantes porque empezamos a prototipar en otros países hermanos y vecinos, en Chile, Argentina, en Colombia, en Ecuador también, y nos dimos cuenta de que estaba emergiendo en muchísima más gente masivamente esta nueva manera de ver el mundo con este como tilde regenerativo y que la regeneración había llegado para quedarse. Nos dimos cuenta también de que la comunidad estaba ávida de herramientas para manejar proyectos y para poder expandir los círculos de influencia y por eso es que mucho de este programa está lleno de modelos, métodos y herramientas que a veces de repente se hacen muchas, pero que es tan relevante poder compartirlas de tal manera de que cada uno pueda ir descubriendo en sus proyectos emergentemente cuál es la mejor alternativa para usar. El año 2018 fue clave porque descubrimos una posibilidad de poder amplificar esta experiencia de la incubadora y se incorporaron tres personajes claves también y muy amados, la Francia Maso, la Coty y Pablo Viloche, que acaban de sacar un libro increíble de poesía, ya podremos promocionarlo Pablo, y nada, y aquí estamos, un grupo de personas muy comprometidas con poder reconectar con la naturaleza de lo que realmente somos y que solamente intentamos contagiarlo. Vamos a la otra y finalmente me gustaría hacer aquí un acto, un poco como decía la Caro y la Coty y Anouk, un pequeño acto de agradecimiento, de reconocimiento y de celebración para seguir al siguiente capítulo. Si avanzamos, Carito, agradecer, reconocer y celebrar. Efectivamente, vamos a la siguiente. Primero agradecer a la vida, agradecer a los antiguos que participaron en los lugares donde han emergido tantos proyectos regenerativos, y a todos los que están por venir. Si podemos avanzar, Carito, también agradecer a los participantes, a los participantes de todos estos años que nos han regalado experiencias de amistad profunda y de amor, y por escuchar el llamado, porque cada conversación y cada testimonio que ha ocurrido a lo largo de estos años nos han permitido a nosotros también crecer profundamente. Así que, gracias, gracias, gracias a todos los que están hoy día en este acto celebrando. En segundo lugar, reconocer. Vamos a la otra, Carito. Ahora, le vamos a dar el paso a la Cote, que tenía unas láminas también preparadas para nosotros. Y ahí vamos a ir cerrando, contando. El Roni está inspirado, y está totalmente inspirado. Termina, termina de reconocer, dale, dale, dale. Dale, ya que lo metimos en una lámina de reconocimiento. Reconocer solamente el momento clave en el que estamos, reconocer que Incubar puede contribuir a este gran cambio en el que estamos sumergidos, y reconocer a todas las personas que se han sumado con capacidades impresionantes por su coraje, perseverancia, y por su apertura a la reflexión en este programa que sabemos que a veces resulta muy comprimido para poder seguirlo así en el día a día. Y vamos a la última lámina, para poder cerrar y dar el paso a la Cote. Tledele, celebrar, ¿no es cierto?, las dificultades y los logros que hemos tenido. El contexto virtual también, que ha sido en particular una dificultad grande. Porque las dificultades finalmente lo que dejan es tanto más aprendizaje y los logros dejan mucha satisfacción. Entonces, nada, celebrar a cada uno por la contribución y para poder ir co-creando este nuevo pensamiento global fundamentado en el camino de la regeneración que tanto necesitamos. Y ahora sí, el pase, Coti, muchas gracias por estar acá a todos. Gracias, Ronnie. Sí, queremos celebrar hoy, queremos con eso honrar a las personas que han pasado por el camino de Incubar desde que estamos, somos el equipo que lo compone ahora, que somos nosotros. Yo partí, me sumé al equipo a través de la Incubar, de hecho, la foto que están viendo fue el primer Incubar que yo presencié como participante. Y Pablo, Francia y yo participamos los tres en Glocal, fue en la oficina de Glocal Mind. Así que ese grupo enorme y hermoso, que de hecho hay varias personas por ahí, si es que no me pierdo de alguna más. Queremos honrar el camino recorrido, celebrar que eso pasó y que gracias que yo por lo menos, mi testimonio es que yo me incubué a mí misma, así como varias dicen que no tienen proyecto, yo creo que el proyecto más importante para mí en mi vida ha sido mi camino. Así que invitarles a pensar en eso y agradecer a todas las que se sumaron porque realmente requiere de coraje. Y ahí está Luciana saludando en el chat. Quería hacer el recorrido sobre estos Incubares. Este que está acá, está la Pauli acá, está la Ariadna, el Incubar que hicimos todo el año en el Manzana en el 2019. Las fotos que ven acá son presenciales, imagínense cuando los talleres eran presenciales. Fue mucho, mucho trabajar sobre proyectos. La Pauli que está acá, que vende cosmética natural, la Ariadna que está con sus proyectos. ¿Qué más está por ahí? No veo todos los chats, pero quería nombrar a las que están acá porque el círculo ha crecido desde el 2018 enormemente. Adelante, podemos pasar a la del 2020, que fue nuestra primera. Dijimos, ¿cómo si no podemos juntarnos en persona? Vamos a hacer un Incubar este año y las ganas no fueron menos. Así que hicimos una serie gratuita donde se sumaron muchas, muchas personas y ahí conocimos varios de las y los que se sumaron al 2020 luego de la serie gratuita que está acá. La Besna, la Dani, la Cami, muchas mujeres poderosas que compartieron con nosotros ese camino y que hoy están con sus proyectos andando. La Ro también se sumó en ese momento. Este es el Incubar del 2020, el que están viendo en la pantalla. Fue el grupo que inició ese viaje el año pasado y que se sumó a la comunidad, que ha venido creciendo cada vez más y que estamos muy contentas de tenerles hoy. A mí me encanta verles. Gracias por venir, Ernesto, también. Y hoy estamos dando cierre, como decían las chiquillas, a la versión que hicimos desde mayo hasta ahora. Queremos dar especial agradecimiento a los que participaron ahora después de un año, el segundo año de pandemia, a las condiciones, bueno, el contexto del mundo ha sido compleja, como decía Fran al inicio. Hay mucha felicidad por alguna parte, proyectos, darnos cuenta que podemos hacer algo respecto a las necesidades de la naturaleza hoy en día y al mismo tiempo convivir con la muerte, que la traemos a la conversación siempre, esto de que algo tiene que morir para que nazca. Y por eso hacemos siempre el cierre con esa tonalidad, como cerrar un ciclo de formación, que empezamos en mayo, pero finalmente emerge y nace un nuevo grupo que se suma a esta comunidad, que ya ven, es bien nutrida y bien fiel por las que veo. Así que quería contarles ese camino recorrido a los que no lo han visto, a los que no han conocido este camino. Y me gustaría invitar en este momento a dos personas del Incubar que acaba de cerrar, dos mujeres, me gustaría invitar primero a Cecilia, y luego viene Cecilia, por favor, abro el espacio para que nos cuentes tu experiencia, tu camino recorrido en Incubar ahora, desde mayo hasta ahora, por favor. Adelante, bienvenida. Agradecer lo primero, Coti, la posibilidad, agradecerme a mí misma por haber llegado aquí. Y nada, me te escucho y inevitable pensar que entré a esta experiencia muriéndome. De hecho, morí. Morí en esta, al inicio, murió mi proyecto, murió mi equipo, todo se descalabró, todo se fue a la mierda, y desde ahí empecé este proceso de cambio de piel tremendo. Me emociona, me emociona. Pero, o sea, fue como, fue a ser real lo que acabáis de decir, ¿no? Esto de morir, vivir, morir, vivir, y constatarlo con tanta claridad. Siento que también en mi proceso personal, fue clave dejar morir las expectativas. Tenía una idea, tenía manuales de convivencia, tenía master planes, tenía un montón de cosas. Y creo que además, en la realidad que estamos, hay algo que es crucial, y es hacer comunidad. No se puede solo. No se puede, esa es mi experiencia al menos. Y creo que en el proceso del incubar vine a confirmar eso. Me dejé morir, no con poca pataleta, no con poco llanto, fue difícil. Hasta que en un minuto ya, al aceptar el proceso, y empecé a visualizar un proyecto nuevo, como soy por fiar. Y empecé a visualizar el proyecto nuevo, dándole lugar a eso nuevo que venía, de la mano de la muerte. Y claro, en eso estoy ahora, ¿cierto? La diferencia siento yo, o lo que enriqueció tremendamente mi, no sé cómo decirlo, pero es casi como esta resurrección de alguna manera, es que tengo muchas más herramientas. También le di lugar a esta posibilidad de lo importante que es equilibrar, entre dar y tomar en los proyectos, con el territorio, con todos los vínculos. Y lo otro que se afirmó en mí, en el proceso del incubar, y de la mano de mis compañeros, y mis compañeras que en los círculos de apoyo, o en las actividades íbamos compartiendo, fue que yo quiero ser custodia de la naturaleza. Quiero estar a la altura de la vida, quiero no traicionarme, quiero poder portar en plena libertad mi propia naturaleza. Y eso, en gran medida, nació a cabo. Eso se afirmó acá. Estoy lista para morir de nuevo, pero también ya sé, sé que, es súper loco, no sé si, pero, esto de tener la certeza que soy hija de la naturaleza. Que me ocurre lo que le ocurra a ella. Y dado ese tremendo, como constatación, en la piel, no, pues yo quiero estar tejida a ella, hasta que mi cuerpo se siembre, hasta que me vuelva semilla, y ella me pueda reconocer. Y, y antes de que eso ocurra, si tengo suerte, quiero levantar ese refugio medicina, en la Patagonia, donde todas y todos, y todes, tengan también la posibilidad de transitar por ahí. Esta comunidad, la abrazo, y me siento comprometida, me siento agradecida, de haber podido llegar aquí. Así es que nada, yo me voy súper, súper agradecida. y muy emocionada. ¡Ajo! Celebremos, ¿no? Muchas gracias Cecilia. Yo me acuerdo, uno de los ejercicios del incubar que hicimos, y que me acuerdo de haberlo conversado contigo, fue esto de que, ¿qué me diría mi yo del futuro, a mi yo de ahora? Fue la raja fue, ¿no? Me diría, dale con todo, con coraje, y la resiliencia. Y estaba asustada, me asusté, me tomó el miedo, cuando todo se cae, obvio me tomó el miedo, y es loco, porque, y aquí con esto cierro, el día lunes que terminamos, el día martes amanecí con mucho susto. Fue yo creo que fue súper sintomático, y entonces dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y claro, y era como, ¿cachai? Cuando te lames las heridas, pero acompañadita, es bien distinto. Y nada, pues esto de tener la certeza, pues lo veo por los registros, lo veo por la historia del Manzano, de que es una comunidad que va a seguir estando en la medida que uno también la quiera volver a visitar, y eso voy a hacer. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Gracias a ti. A todas. Gracias. Vamos por esa ayuda del futuro que te diga cada vez, vamos que tú puedes. No hablas así, pero bueno. Oye, muchas gracias por eso, gracias por contarnos tu experiencia, por ser tan abierta con lo que te pasó y con tus sentimientos. Muchas gracias. Y queremos escuchar ahora a otra participante que viene saliendo del incubar. Sensi, por favor, adelante, cuéntanos tu experiencia, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Sí, claro. Perfecto. Bueno, hola a todos. Yo participé del Manzano, hice mi curso de permacultura y el Ede también, me parece que en el 2017, pues, 16, ah, ya no sé, hace tiempo, hace como 5 años, tal vez 4 o 5 años y sí marcó para mí un súper antes y después porque yo, bueno, yo siempre nací en una ciudad, luego viví, a pesar de que viajé bastante y viví en varios países, siempre fueron, fue en ciudades y cuando hice el curso del Manzano, yo estaba viviendo en Buenos Aires y esto marcó, bueno, de que a los 2 años ya estaba fuera de Buenos Aires, yo tenía una escuela de yoga y la vendí y fue así como un catalizador y un acelerador de procesos, ¿no? Entonces, bueno, empecé a, bueno, mi diáspora de buscar, bueno, un lugar más para vivir más acorde con lo que yo estaba sintiendo y bueno, así terminé en México, hoy en día estoy en México, estoy en Yucatán y bueno, entré en Incubar porque una amiga me llamó para participar en, bueno, para que conociera un proyecto, un terreno que ella tiene en República Dominicana, me fui a conocerlo, el lugar, la verdad que me encantó y bueno, ella sola ha creado como un proyecto, digamos, regenerativo, pero muy, muy a su bola, como dice ella, ¿no? Yo he estado a mi bola y he hecho lo que me ha dado la gana y es verdad y yo sí inmediatamente entendí que esto de estar tan solo no, pues no iba conmigo y también me di cuenta de que ella necesitaba este, como tomar contacto con algo, con un trabajo más en comunidad y en equipo como para que también abriera un poco la, la visión, ¿no? Esto, de hecho, creo que esto fue así, o sea, creo que fue fuerte para ella entrar en incubar y ver que, bueno, que hay otro mundo, gente que está pensando como uno, este, con, con intención de, bueno, pues de hacer el cambio, el gran cambio hacia una vida, a la vida que queremos y, y bueno, se dio cuenta que, que la cosa, bueno, hay, hay que, hay que hacer ese parado para poder, pues, este, soñar, planificar y, y luego ejecutar, pero, pues de una manera diferente, ¿no? Entonces, este, bueno, empezamos este, este incubar juntas, yo, bueno, ya yo los conocía a los chicos del manzano, así que estaba súper segura de que era algo que, que iba, más o menos, que iba con, con lo que yo quiero y, y, y mi amiga, bueno, tuvo muchos problemas para seguir el, el curso, de hecho, al final no pudo participar y, pero bueno, adelantamos bastante y, y trabajamos bastante en su proyecto y se dieron cosas muy interesantes gracias a, a todo el material que, que incubar, pues va, que se va entregando en incubar, ¿no? Todos los ejercicios que no los hicimos todos, pero los que hicimos, me parece que, fueron así bien, bien claves para, para entender dónde estábamos paradas y, y un poco hacia dónde queríamos ir, este, bueno, yo tomé una decisión así un poco loca porque yo me, me fui ahorita a Nueva York donde ella está, donde ella vive a encontrarme con ella, reunirme y empezar, y bueno, y la idea era saltar de ahí a República Dominicana, pero la vi muy, bueno, estaba teniendo muchos problemas, este, de diferente índole, temas financieros, o estaba organizándose esto y, y vi que no, ella no estaba muy presente y le dije, mira, sabes que, creo que no es momento para, para ir ahora a, a República Dominicana, creo que vamos a esperar a que tú termines tus, tus cosas y cuando estés más tranquila vemos si, si encaramos esto juntas y bueno, y fue así, fue duro para mí tomar la decisión, pero, pero algo me decía que no, no, o sea, no, que cómo vamos a ir así si ella está con la cabeza en, en, en sus problemas aquí y bueno, decidí eso, me volví, me vine para México, eh, igual quedamos en que vamos a seguir haciendo pues, las cosas que, que no hemos podido hacer de las actividades que no pudimos hacer de incubar porque creo que son bien importantes y, y vamos a empezar, vamos a, a trabajar pero ya sin tanto estrés de que hay que ya irse y ya empezar y ya, 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 sino que vamos a, a seguir como, como veníamos más tranquilamente y, y bueno, y ya, y yo creo que esto va, va a darse ya para finales del año, de este año o principios del año que viene, pero bueno, la experiencia, bueno, fue, fue, fue así un poco loco todo, yo la verdad que, pero lo, yo sentía que tenía que ser así y, y la verdad que ahora estoy más tranquila porque creo que, 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 que sí se puede dar, algo mejor, ¿no? Entonces yo me vengo para acá, voy a seguir, pues estoy haciendo prácticas de agro, agroagricultura, de prácticas de, voy a estar con un ingeniero agrónomo que es especialista en vainilla, pero también es especialista en agricultura sintrópica, voy a estar aprendiendo y bueno, también yo llenándome de herramientas, ¿no? Que, bueno, que yo necesito para, para poder dar estos cambios y, y poder servir también mejor, pero la experiencia en incubar, bueno, súper recomendable, la verdad que a mí me, me bajó a tierra, me, este, me hizo organizarme, me hizo tomar muchas decisiones, muchas decisiones, muchas decisiones, o por ejemplo, o sea, quiero, es como un objetivo que tengo de aquí a cinco años, ser basura cero, no, no quiero generar, o sea, cero basura, ser, utilizar prácticamente cero plástico, entonces estoy también en ese proceso, este, y, y bueno, ser, ser naturaleza, muchas gracias, Sensi, gracias por contarnos tu experiencia, por también este, traer este desafío en equipo, que hubo varios equipos en incubar esta vez, y, es todo un trabajo, porque al final uno viene a incubarse a UNE, al proyecto, y la relación entre los, entre las socias y socios, así que, muchísimas gracias por contar tu experiencia, muchas gracias, sí, gracias, vamos a, pasando esta parte de testimonio, y agradeciendo mucho lo que nos cuentan, queríamos, voy a dar el paso a la anfitriona, a la Caro, que nos tiene algo preparado para el siguiente espacio, muchas gracias. Sí, ahora, muchas gracias por sus testimonios, muy emocionante escucharlos, por su fuerza, por saber que van a estar ahí, de guardianas de diferentes territorios, y regenerando la vida desde donde estamos, y con esta intención de agradecer la vida, porque el otro día escuché que, dicen por ahí que siempre vivimos en el equilibrio de dar y recibir, ¿no es cierto? Y en una primera instancia nosotros recibimos, recibimos la vida, así que, nos toca dar, a través de nuestros proyectos, de nuestros sueños, la realidad que queremos vivir en este mundo, y los vamos a invitar a un piensa y escucha a todos los que están participando de este momento, con mucha presencia, los vamos a invitar a compartirse, y nos vamos a dividir en grupos de tres personas, vamos a irnos en tríos en este ejercicio de poder conectar más íntimamente con un otro, y de que todas las voces puedan ser escuchadas en espacios amorosos, entonces, que es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a ir en tríos apreciativos, a este piensa y escucha, donde uno de ustedes va a ser invitado a tener el rol de quien habla, y las otras dos personas van a escuchar profundamente y con toda la atención a quien está alzando su voz. y tenemos doce minutos para esto, tenemos cuatro minutos por persona, entonces, les vamos a ir marcando ahí el tiempo, la idea es que las tres personas todos tengan su momento de hablar, de compartirse desde el corazón, y nos vamos a ir con la siguiente pregunta, ¿qué celebro del camino recorrido? y puede ser desde esta experiencia de incubar, puede ser del camino de la vida, de donde quieran ustedes contestar esta pregunta que nos invita a conectar con el agradecimiento de estar vivos y de celebrar la vida, con todos sus sabores, colores y de todo. Entonces, los vamos a invitar en este momento, la Fran nos va a mandar a estos tríos y los invitamos a autogestionarse en los roles. ¿Qué celebro del camino recorrido? ¿A qué los invita esa pregunta? Y esperamos que conecten con el agradecimiento y la celebración de este espacio. Vamos. Hola, bienvenidos todos nuevamente a este espacio. espero que hayan disfrutado del compartirse de corazón a corazón. Saltan, saltan. Vienen llegando. Sí, ahí sí ya estamos. Uno se queda ahí conversando de la vida. Pero está súper lindo conectar con este agradecimiento, con agradecer estar juntos en este camino. espero que ahí vayan llegando todos. ¿Llegaron todos, Fran? Entonces, agradeciendo este espacio que cada uno de ustedes haya podido conectar con lo que agradece la vida y la celebra porque tenemos que regenerar el mundo entre todos los proyectos que avistan este lugar. le voy a dar el pase mágico a Griffin para que nos siga inspirando con esta invitación de qué es vivir una comunidad de práctica. Griffin, te paso la voz. estás en silencio Griffin. Ahora sí, ¿me ven a mi pantalla? Sí. Ok, entonces, muchas gracias por estar acá en la onda de celebrar y dar las gracias. Me siento muy emocionada, emocional escuchando todas las voces que escuchamos hoy día. Me siento que estamos haciendo algo bien, ¿cierto? Como generando las condiciones para una transformación personal y una transformación colectiva. Sí, es como siempre imaginábamos que seríamos obsoletos en un futuro en que todos supieran de la permacultura y la regeneración y nosotros desaparecemos al campo, al bosque comestible y vivimos una vida simple y siento cada día más obsoleto con todo lo que emerge en las redes, ¿cierto? Y me siento muy agradecido por eso, es como algo pasa en sistemas mayores más allá de nuestro alcance, como a pesar de nuestros esfuerzos y nuestros trabajos, mucha gente está organizándose, preparándose, entrenando para lo que viene. Entonces, quiero dejarle con esta imagen que se ve en la pantalla, porque pienso que yo no soy tan importante, quizás la Javiera un poco más importante, pero no tanto, y el manzano tampoco es tan importante, y nuestros proyectos individuales son importantes, pero no tanto. Nuestros proyectos tienen que ser viables, vitales, y tienen que co-evolucionarse a nivel local, pero quizás lo que es más importante para mí hoy día es lo que emerge entre medio de nuestros proyectos. La comunidad emergente, la comunidad de sombra, quería decir, pero suena muy oscuro, pero algo está emergiendo. Entonces, quiero ver esta imagen aquí, que el manzano en Cuba, Eres, proyectos regenerativos, el círculo de apoyo, Glocal, Regenerativa, Coru, UNE, Casa Latina, el Instituto Bioalquimia, Gaia University, Gaia Education, Regeneration International, el Permaculture Research Institute, Regenesis, Transition, etcétera, etcétera. Somos todos pequeños nodos en un campo emergente de la regeneración, algo que está emergiendo ahora mismo. Y eso es mi invitación de hoy en día, a prestar atención a lo emergente entre medio de nuestras organizaciones. Y para mí la clave es cómo podemos generar relaciones mutuamente beneficiosos que genera la resiliencia, la diversidad funcional. ¿Para qué? Si uno de esos nodos desaparece, el emergente se queda fuerte y resiliente. Y como comunidad cuidamos a todos los alimentos de este sistema. Sí, estoy volando, sin mucha preparación, pero así es lo que veo. Y hablamos de eso, ¿cierto? Como comunidad de práctica. En Cuba trata de generar proyectos regenerativos, fortalecer las capacidades de practicantes de la regeneración y generar una comunidad de práctica. Y aquí tenemos tres elementos de una comunidad de práctica. Un dominio como un campo emergente de la regeneración ecosocial, un un campo compartido entre pueblo indígena, movimientos feministas, la resistencia urbana, la democratización de la nueva constitución, los hippies, los eco-aldeas, las innovaciones ecosociales. Hay un campo entre nosotros. Y tenemos una práctica, un repertorio, ni cómo puedo decirlo, un repertorio compartido de acción y impacto regenerativo en nuestros territorios. Tenemos una práctica en común y tenemos que definir un poco más de qué es esta práctica. Cuáles son las herramientas, metodologías y prácticas que estamos usando, más allá que huertear o cultivar bosques, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento de esta comunidad de práctica es la comunidad misma, ¿cierto? Los miembros, aliados, asociados y nuestro proceso de aprendizaje colectivo y colaboración generando relaciones de confianza. Y eso para mí, como es recordando las palabras de querido Ronald Sistek, de la importancia de crear espacios seguros, amorosos, sanos, en que podemos hacer errores, podemos mostrar nuestras caras, gracias a las palabras de la Cecilia hoy día y el discurso de la ANUC sobre la capacidad, la necesidad de amarse a uno mismo. Entonces, incubar trata de manifestar esto, comunidad de práctica. Y para cerrar, como para volar a las ramas de nuevo, así soy, es este larga tija, la larga tija, un lizard, ¿cierto? De paradigma, no podemos resolver los problemas o manifestar el potencial en este mundo con el mismo pensamiento que generó el cagazo profundo en la primera instancia. Tenemos que mover nuestras paradigmas al raíz, tenemos que ir al raíz y buscar no solo los síntomas, sino las causas de nuestra locura y mente de mono. Y eso significa un cambio paradigmático. Y esto es lo que nuestra comunidad de práctica tiene algunos de estos elementos que se ve en nuestra larga tija. Una visión compartida, un lenguaje en común, metodologías compartidas, redes y aliados trabajando juntos con relaciones mutuamente beneficiosos. Lo que hacemos ahora, celebración y reflexión, un aprendizaje profundo. Estamos divirtiéndonos, ¿sí o no? Yo no tanto hoy día porque me duele mucho mi espalda, pero igual me divierto escuchando. Pero si no es divertido, no es regenerativo, ¿cierto? Tenemos proyectos prácticos, estamos generando impactos a nivel local en el mundo vivido de nuestra gente. Tenemos compartido principios normativos de acción como señales para guiar nuestra acción y tenemos valores compartidos, éticas y valores que nos guían. Hacemos el trabajo interno, algunos son adelante, algunos de nosotros somos más atrás en el trabajo interno, pero tenemos que hacer este trabajo interno paso por paso semplices, en pausa. Tenemos que generar como decimos ambientes amorosos que permiten la transformación y el crecimiento individual y colectivo y mucho de nuestro enfoque es en los grupos sanos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este campo emergente de la regeneración en que incubar proyectos regenerativos es un solo nodo en este gran maravilla de lo que ocurre. Les invito a seguir participando y siendo parte de eso. Agradezco el esfuerzo de cada uno por estar acá, cada uno del equipo por todo lo que han hecho y muchas, muchas gracias. Eso es todo lo que tengo que decir y paso la palabra al Pablo. Vamos a hablar sobre Café del Mundo. Bueno, pues muchas gracias Griffin, qué gusto escucharte y ya llevamos un buen rato aquí conversando, voy a mostrarles un poquito los principios que van a guiar la conversación que vamos a tener en grupos en los próximos minutos. ¿Me confirman cuando vean la pantalla? Ahí se ve. Gracias. Bueno, pues dicen que crear un futuro positivo comienza con la conversación humana, la inversión más simple y poderosa que cualquier integrante de una comunidad puede hacer para la renovación y podríamos decir también para la regeneración es empezar a conversar con otras personas como si las respuestas importaran. Entonces ahora tener un momento de conversaciones grupales siguiendo los principios del Café del Mundo que es una práctica para liberar la inteligencia colectiva en pequeños espacios, en pequeños grupos seguros también y nos van a apoyar la franja seguro que están parando ya los grupos de 4 a 5 personas y vamos a tener entiendo dos rondas de unos pocos minutos van a ser máximo 10-12 minutos vamos con la agenda y cada ronda va a tener una pregunta que van a ir explorando en paralelo y para recordarles los principios de esta conversación es que en cada sala todos y todas pueden hablar con intención escuchar con atención cada grupo pueden designar una persona que actúe como memoria para que vaya anotando sus ideas en el jamboard y otra que vele por la equidad en el turno de palabra todos pueden participar la conversación también quien vaya registrando la y para que principios encuadran estas conversaciones para continuar esta celebración reflexiva bueno pues primero escuchar para comprender no para responder animando a la contribución de todas y cada una de las personas no necesariamente participar porque te toca participar o porque te toca tu turno puedes contribuir desde el silencio desde el pensamiento desde el registro la escucha una invitación a conectar ideas contribuyendo con tu escucha con tu pensamiento dándote tiempo para reflexionar también expresándote libremente enfocándose en lo que importa y también no olvidar pasarlo bien la invitación también a hablar con la mente y corazón abierto también escuchar la mente abierta y corazón abierto y solo un recordatorio para quienes no están tan familiarizados con el Jamboard les van a compartir en el chat el enlace al Jamboard y para escribir en las notas pueden hacer clic en la barra izquierda en ese cuadradito marcado y si se les llenara la lámina del Jamboard pueden hacer clic en el de cita de arriba y pueden escribir en la siguiente así que voy a verificar si están listos los grupos y si les hemos compartido la pregunta al chat bueno la pregunta está bien puesta ahí en en el Jamboard así que les invito a a explorarla en grupos que necesitamos aprender juntos juntas para llegar al 20-30 y lograr ese futuro regenerativo transformativo nos vemos en unos minutos listo vamos como es todo se encontraron varias compañeritas ahí en el grupo ¿no? nos sacaste sí los saqué porque vamos a hacer una segunda ronda pero quiero escucharlos primero vamos a escuchar dos voces y vamos a ir a la segunda ronda qué bien ¿cómo estuvo? algunas voces ¿qué se siente esto de compartir las necesidades de aprendizaje? ¿cómo fue la experiencia en los grupos? ¿tienen permiso para abrir los micrófonos y quiero escuchar una o dos voces y vamos a ir a la segunda ronda ¿quién levanta la mano? yo voy a hacer alguna de mi grupo hágale Cecilia y Ari ya yo dale Ari ya mira no alcancé a leer todo lo que escribía en el resto porque caché que había como un parler ahí poniendo todo lo que lo que aportaba cada uno pero lo poco que leí lo encontré maravilloso siento que hay tanto que entregar como que todo todo desde desde su aporte hay una cosa tan rica que se genera que es como que de alguna manera siento como que la tierra está lista ¿no? que la tierra está lista para empezar a sembrar a trabajar qué sé yo quizás ya va a cosechar no lo sé pero como que siento que ya con todo lo que entrega cada uno hay tanta riqueza para hacer cosas juntos como comunidad y ser una comunidad más activa más participativa y poder invitar a otros a sumarse como como que este sea por ahí Cecilia era decir haga una militancia regenerativa una cosa así más o menos pero hay que hay que empoderarse y actuar así que estoy muy contenta de esta primera ronda porque me resulta muy muy motivante no sé esto esto que surge entre un grupo pequeño somos 40 y cuántos más que no pudieron estar hoy día pero que tienen el corazón puesto en esto entonces creo que hay cosas muy choras muy lindas que podemos hacer juntos así que eso eso quería compartir muchas gracias Ari genial alguien más que quiera traer alguna voz de lo que pasó en el grupo lo que les pasó a ustedes en el grupo o podemos seguir con la segunda ronda parece que no hay nada que esté ahí necesitando emerger así que voy a voy a tirar la segunda pregunta y nos vamos a ir de vuelta a otros grupos los voy a mezclar para que se encuentren con gente distinta la pregunta ahora es cuál es tu visión de esta comunidad de práctica regenerativa a 10 años de aquí al 2030 2031 el link lo está compartiendo la Coti en el chat y vamos a ir ocho minutitos más a grupos para responder esta pregunta juntos vamos 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 qué hermosas conversaciones ahí estoy mirando todo lo que hemos escrito tantas cosas que no caben en una hoja están todos juntos algo más grande va a existir qué hermoso qué bello ya estamos todos de regreso eso me parece bienvenidos cómo estuvo ese café del mundo hay que compartir a ver si podemos escuchar algunas voces mientras vemos aquí los miles de papelitos que no caben cómo ha sido compartir nuestra visión vale Ernesto voy a reiterar lo mismo pero creo que un aporte súper interesante al futuro del mundo al futuro político del mundo del desarrollo de comunidades y mucho más el sistema de nodos creo que funciona súper bien creo que es como el liderazgo que se debe aplicar en el futuro no se puede poner la confianza solamente en un líder se requiere una estructura que sostenga cualquier crisis no podemos ser tan napoleónicos parece que ya no funciona tan bien en estos tiempos no porque hay demasiadas personas muy bien preparadas como para dejarlo solamente en las manos de uno eso buenísimo gracias Ernesto ¿quién más? a ver si miro me veo todas las caritas ¿alguien más quiere compartir lo que le pasó con este compartir de visiones? dale a Dani yo quiero compartir una frase que me gustó mucho que estábamos hablando y era como estar todos con nuestros carazoncitos encendidos llenos de luz y estar todos conectados así entonces y obviamente salirnos tanto de la virtualidad irnos a la presencialidad pero me gustó mucho el imaginar eso eso quería compartir que lindo sí muchas gracias lo vi por ahí escrito también sí ¿alguna otra voz? sí yo quería compartir que justo lo que estaba hablando antes que se cortó la sesión de grupo que es que estamos claros que la revolución en que estamos parte no cierto por uno por uno mismo por un tema de interior pero aparte también nos exige que estamos siendo consecuentes con cada una de las dimensiones de nuestra vida cotidiana y eso a través del mismo mercado va presionando para que así como estamos consumiendo responsablemente la producción sea cada vez más responsable más ecológica y y así además de bueno otros procesos que se tienen que dar pero eso por sí solo está presionando a una nueva a una nueva relación con la naturaleza entre nosotros así que eso gracias Maximiliano sí como estamos trabajando a tantos niveles ¿no? desde lo personal hasta lo político finalmente y todo lo que está entre medio bueno excelente yo creo que vamos a estar compartiendo mucho de esto que estamos conversando hoy día a través de nuestras redes sociales así que ahí también van a poder ir compartiendo y viendo no sé bueno ya tienen toda esta info ahí pero como para seguir dándole un impulso a esta conversación también estamos trabajando para ver cómo podemos aportar en el desarrollo de esos nodos y bueno abriendo muchas conversaciones también y quiero con eso yo creo sí puedo seguir Caro quiero darle la palabra a a Besna y o a Dani no sé ahí si ustedes ya tienen previsto una invitación que van a que nos traen que tiene también que ver con cómo mantener esta comunidad en esa dinámica y conversación respecto de cómo seguir haciendo regeneración juntes bien hola gracias por el espacio no me lo esperaba así que feliz feliz de estar acá felicitación a los a los incubar 2021 esta nueva generación escuchar a Grifen otra vez con con su forma general de ver esto con un futuro lindo como se vio ahora cada uno poniendo sus ideas aquí al 2030 y parte de eso de seguir creciendo y seguir aprendiendo es que con Dani y ustedes nos dieron el espacio de poner estos círculos de apoyo en el cual la idea eran cuatro círculos de apoyo junio julio agosto y septiembre con la idea de revisar releer y regenerar un poco todo lo que se conocía lo que aprendimos lo que conocimos en el curso incubar y relacionarlo con los proyectos que tengamos tanto personales como relacionados con los proyectos que se plantearon en cada en cada curso y esa es la idea conversar no se trata de dar cátedra porque aquí somos todos iguales en el sentido no somos profes así es que y se han generado bonitas conversaciones y los esperamos para el siguiente miércoles de 17 a 18 30 el 21 va a ser el siguiente círculo de apoyo el 21 de julio Dani no sé también que estamos muy emocionada muy emocionada de invitar a cada uno vengan porque es como reunirnos y conversar vamos a ponerle un poco de estructura no de como decía la vez es como de recordar y regenerarnos y a nosotros nos hacía mucho sentido hablar de los temas no cada tema que hemos ido avanzando digamos en todo el proceso del incubar y cómo se va ligando cómo se va uniendo cómo se van creando situaciones a partir de esa teoría que hemos llevado y está emergiendo en nuestros proyectos entonces ese es nuestro nuestro propósito es lo que queremos encontrar es lo que queremos oír es lo que queremos nosotros compartir y participar entonces nos va a encantar encontrarnos con todos porque también es una instancia de irnos conociendo porque no nos conocemos como entre generación y generación entonces es muy bonito escuchar y decir yo estuve antes o yo quiero unirme ahora y cosas así entonces se genera un espacio lindo así que los esperamos a todos muy invitados muchas gracias muchas gracias Daniela y Besna por levantar esa iniciativa súper importante yo creo que para los que hemos podido estar en ese espacio ha sido significativo poder volver a encontrarnos con personas que ya hemos comenzado en este camino así que súper bacán muchas gracias y celebro mucho esa iniciativa y esa generosidad también para organizarlo y invitar a los demás y preparar las invitaciones lindas muchas gracias y ya estamos acercándonos al final tengo una palabra que voy a darle a Griffin y o a Ronald para que nos inviten también al próximo incubar y les quiero pedir que vayan preparando sus copitas para el brindis porque estamos celebrando y vamos a hacer un pequeño brindis por la generación incubar 2021 y por todos los que estamos aquí hoy día y los que también los que nos así es que adelante Griffin Donald quien está por ahí ambos en sincronía aquí está la invitación son en la pantalla son los 11 11 11 de la mañana 11 de la mañana el martes tú estás en el futuro emergente sí por rato es incómodo muy bueno oye la invitación sí a mí muy brevemente a mí me emociona mucho la invitación que acaban de hacer la vez la sensación de urgencia crece cada día las noticias hace dos semanas 50 grados en Canadá el permafrost derritiéndose es como que eso teóricamente va a empezar a pasar en tres años más hay un aceleramiento y nada como que como que llegó el momento entonces como la gran invitación es eso armar comunidades de práctica y aprendizaje podamos aprender rápidamente podamos ir transformando las islas en archipiélago y el archipiélago en océano y si pueden entusiasmar a más gente que pueda tomar este este entrenamiento sería muy bacán para el mundo y así que nada ¿qué te parece Grifén? Sí, eso muy bonito y también la invitación está abierta a la gente que han hecho el incubar el último versión que participan en el siguiente iteración para seguir enchufado con la comunidad también siempre traemos algo nuevo y algo innovativo a cada ciclo entonces vamos a lanzar en septiembre el 20 de septiembre en la primavera desde el equinoccio más o menos es un tiempo de brote ¿cierto? de de emergencia después de un invierno entonces va a ser un incubar muy interesante muy entrete para todos quienes están acá que no han hecho el incubar por favor acérquense al equipo y y les invito a tomar la decisión de ser parte de esta comunidad emergente tratando de hacer cosas en el mundo muchas gracias a todos Vesna la Dani a todos a todas todes muchas gracias por estar acá sigamos sigamos en contacto súper muchas gracias les quiero dejar el link aquí a ver en el chat este es el link al incubar por si alguien lo quiere mirar entonces ya estamos en los últimos tres minutos todos los que no tengan su copita o su café para los que están todavía antes del mediodía por allá al otro lado del mundo yo que tengo que manejar estoy con una taza de jengibre y unas almendritas aquí de la agricultura familiar de autosustento y quiero que levantemos las copas y que ojalá la copia nos saque la foto para que nos veamos todos ahí en son de celebración máxima porque encuentro que estos momentos de celebrar de encontrarnos de mirarnos y de conversar de compartir son quizás los más importantes que nos tocan vivir entonces por eso y por todos los que estamos aquí por los incubados del 2021 los que ya estuvieron los que vienen y por todas las generaciones que se vinculen con estos procesos en el futuro quiero brindar y darles las gracias y quiero abrir también el micrófono por si alguien quiere decir algo más elocuentemente que yo o igual elocuente salud y muchas gracias adelante salud gracias a todos alguien más salud salud algún brindis por ahí gracias sí salud es como estar en familia decían por ahí volver a vernos después de no haber seguido tenerte rápido salud por ustedes equipo de encobar los felicito gracias 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 Yanet besito besito muchas gracias a todos nos vemos pronto gracias por esta celebración por esta instancia gracias Pia abrazos abrazos fraternos gracias un abrazo para todos que estén bien que podemos un abrazo un abrazo Max nos vemos pronto nos vemos por aquí por allá no me voy por allá chau Alexandra un gusto que te vaya bien gracias por estar chau Viviana un gusto que te vaya bien a celebrar la vida guías o yo te guío será que la generación ¿cuál es Sativa? ¿de qué está hablando? ¿y no? ¿y está tiene Sativa? gracias que buena salud gracias Max gracias Max salud 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 para todos si estuviéramos presencial estaríamos haciendo una danza de paz chiquillos oye pero en el grupo chico nos vemos en el grupo chico hablamos del encuentro 2025 así muy para el futuro sí muy muy pero existe hola Rob hola ay ya mía estaba pegada con las fotos gracias